La resistencia es la capacidad de una estructura para soportar una carga, en términos generales. Y obviamente, esto viene de la mano con la durabilidad, que se produce a través de un diseño de un sistema estructural, donde nosotros dimensionamos los elementos estructurales para poder fabricarlo, construirlo. Y obviamente, estas estructuras van a poder durar en el tiempo a través de un buen diseño estructural. Estos diseños estructurales se basan en normativas internacionales y, obviamente, la norma interna de Ecuador, en la que cumplimos la caballada para que las estructuras puedan soportar estas cargas. Los arquitectos hoy en día tienen mucha imaginación. La idea del acero es que puedan soportar estas formas geométricas, estos diseños arquitectónicos. Es muy importante que a través de eso, el acero tiene esa propiedad de la flexibilidad, adaptarse a cualquier tipo de arquitectura, cualquier tipo de forma geométrica, lo que sea. Podemos decir que es un tema más de manejo del acero a nivel responsable, ¿no es cierto? Muchas de las estructuras, obviamente, en grandes construcciones, se pueden demoler y, obviamente, ese acero se puede a través de reutilizar, para lo cual se lleva las fundidoras, se produce un nuevo acero, vienen nuevos perfiles y se puede, inclusive, se puede hasta reparar el acero. Entonces, una de las sostenibilidades es manejo del medio ambiente responsable. No desechar mucho es el objetivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!